Rokas, amazgás, subido a mamán Rokas, amazgás, subido a mamán Rokas, amazgás, subido a mamán Lo que se me está, subí no, va a más. Lo que se me está, subí no, va a más. Lo que se me está, subí no, va a más. Lo que se me está, subí no, va a más. Lo que se me está, subí no, va a más. Lo que se me está, subí no, va a más. Lo que se me está, subí no, va a más. Oh, shanti, shanti, shanti. Oh, shanti, shanti, shanti. Lo que se me está, subí no, va a más. Oh, shanti, 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 shanti. Moca samaster, surgido para bantu Moca samaster, surgido para bantu Moca samaster, surgido para bantu De bothas amasas y un vino a membro De bothas amasas y un vino a membro De bothas amasas y un vino a membro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!